Niños, buenos días. Hoy estamos día jueves. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 50. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática en el cuaderno. Nuestro tema es, ubicamos lugares donde ocurrieron las historias familiares. Nuestra meta, medir longitudes de manera exacta o aproximada, asociadas al recorrido de las personas cuando cambian de posición respecto de un punto de referencia para comprender los factores que te ayuden a afrontar los retos en tu familia. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir longitudes. ¿Listo, niños? Entonces, empezamos. A ver, hola, soy María Paula. Quiero contarte que, cuando estaba en primer grado, viví en el distrito de Surco. En segundo grado, nos mudamos al distrito de Chorrillos. ¿Ubicas estos distritos en el croquis? Ah, pero desde siempre estoy en el mismo colegio de Chorrillos. ¿Listo? Entonces, María Paula nos está diciendo que antes vivía en Surco y ahora está viviendo en Chorrillos, pero sin embargo sigue estudiando en el mismo colegio. Soy Pati, mamá de María Paula. Tengo una tienda donde vendo la ropa que yo misma diseñé. Mi tienda está en el distrito de Chorrillos, cerca del colegio de María Paula. ¿Puedes ubicar la tienda y el colegio? Listo. Entonces, ¿la tienda dónde está? Dice que está en Chorrillos. A ver, vamos a ver entonces el croquis. Para ubicar la tienda, el colegio, la casa de Surco, la casa de Chorrillos y la tienda. ¿Listo? Algo más que debes de saber, cada cuadra mide aproximadamente 100 metros. Entonces, con esas indicaciones vamos a empezar a resolver. Aquí está el croquis. Por ejemplo, tenemos casa 1, casa 2. Casa 1 está en Surco, casa 2 está en Chorrillos. La tienda de color naranja también se encuentra en Chorrillos y el colegio también se encuentra en Chorrillos. Entonces, pregunta. ¿Cuál es el recorrido de la casa 1 a la casa 2? ¿Cuánto de distancia ha recorrido de la casa 1 a la casa 2? Listo. ¿Algo más que debes de saber? Recuerda, cada cuadra mide aproximadamente 100 metros. Entonces, empezamos. Decimos, casa 1 está en Surco, casa 2 está en Chorrillos. ¿Cuánto de distancia voy a recorrer? Listo. Recuerda, esto sería una cuadra, una cuadra. ¿Listo? Entonces, cada cuadrícula va a representar una cuadra. Con esto sería 2, 3 cuadras, 4 cuadras, 5, 6 cuadras, 7 cuadras, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Ya llegamos. Entonces, ¿cuántas cuadras ha tenido que recorrer? 15 cuadras. ¿Y qué tal lo medimos por metros? ¿Cómo sería por metros? Empezaríamos otra vez de la cuadra número 1. Entonces, decimos, en la cuadra número 1 hay 100 metros. Si juntamos con la cuadra número 2 habría 200, con la cuadra 3, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500. Entonces, ¿cuántos metros aproximadamente ha recorrido? 1,500 metros. ¿Listo? Entonces, tenemos acá dos respuestas. Primera respuesta. El recorrido es de 15 cuadras. Segunda respuesta. El recorrido es de 1,500 metros. ¿Listo, niños? Espero que hayas entendido el ejemplo. Ahora te toca a ti. Muy bien. Entonces, tarea para la casa. Emplea el mismo proceso de María Paula para medir la longitud de los recorridos y escribe a continuación qué cosa vamos a medir. Ahí te está trazando con la línea negra. El recorrido de la casa 1 hasta el colegio. Luego vas a medir el recorrido de la casa 2 hasta el colegio. ¿En qué vas a medir? En metros. Recuerda que cada cuadra mide aproximadamente 100 metros. Y luego respondes, ¿qué ha ocurrido con las longitudes que recorre María Paula para ir a su colegio? Te está preguntando cuál es más cerca y cuál es más lejos. ¿Por cuánto es la diferencia? ¿Listo? Muy bien. Cuando hayas terminado, vuelves a dibujar el croquis. Esta vez utiliza el mismo proceso anterior para hallar los recorridos de pati. Desde la casa 1 y la casa 2 hasta su tienda. ¿Listo? Entonces ahora tú vas a hacer el recorrido de la casa 1 hasta la tienda. De la casa 2 hasta la tienda. ¿Cuál será más lejano? ¿Cuál será más cercano? ¿Cómo vas a medir? Vas a medir en metros. Y luego respondes, ¿qué ventajas tienen pati y María Paula al cambiar de domicilio de un distrito a otro? ¿Qué ventajas tuvieron al cambiarse de casa? Te recuerdo que primero viví en la casa 1 y luego se cambiaron a la casa 2. ¿Qué ventajas tienen al estar ahora en la casa 2? ¿Listo niños? Eso sería tu tarea de matemática. Recuerda que cada cuadra mide aproximadamente 100 metros. ¿Listo niños? Eso sería nuestra tarea del día de hoy. Lo vas a presentar hasta las 6 de la tarde. Muy bien. Te hago recuerdo que este domingo celebramos el día del padre. Entonces el día de hoy vamos a trabajar manualidades en arte. Tarjeta para papá. Necesitamos los siguientes materiales. Hojas de colores o cartulina de colores. Tres botones, goma y adornos. ¿Listo? Pon mucha atención al procedimiento para que tú lo puedas hacer en casa. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Muy bien niños, después de haber observado cómo tienes que hacer la tarjeta, entonces espero que lo hagas bien, ya sabes, en la parte céntrica puedes poner te quiero papá, feliz día papá, eres el mejor papá del mundo, ideas que tú puedas expresar desde tu corazón, esta tarjetita me vas a enviar su fotografía hasta las 6 de la tarde y luego te lo vas a guardar para que le hagas entrega el día domingo que celebramos el día del padre, listo niños, eso sería todo por el día de hoy, recuerda que nos estamos encontrando a las 9 de la mañana en la plataforma Google Meet para trabajar las tareas o hacer la retroalimentación, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!